La Defensoría del Pueblo Nacional reprochó la inasistencia a Ecopetrol. En reunión en Bogotá, precisamente, en una llamada, donde estamos todos en la mesa reunidos, Ecopetrol fijó la fecha. Fueron ellos los que fijaron que en el Queen Fanta a las 8 y 30 de la mañana del día 8 de junio se realizara dicha reunión. Aquí, en efecto, estamos analizando trabajadores enfermos con gases tóxicos que están en protestas, que han estado en huelga de hambre, frente a las afectaciones que han tenido. Fue Ecopetrol quien le generó el perjuicio. Inclusive, funcionarios de Ecopetrol reconocen que José Manuel Melo es una de las grandes víctimas de la industria del petróleo cuando se creó HDT. Pero que hoy tenemos aquí la supersalud, la superfinanciera, el Ministerio de Trabajo a nivel nacional de Bogotá para que, en efecto, se pueda comprometer en algunos elementos importantes a los trabajadores temporales que, de manera absurda, quienes firmaron el acuerdo con Ecopetrol sí tienen seguridad social. A los que no lo firmaron pero estaban enfermos, lamentablemente están allí en el olvido.